Bueno, tenemos que coincidir, evidentemente, con otros grupos que no han precedido en el uso de la palabra de que se trata de una iniciativa que es más un brindis al sol que otra cosa. Y, por lo tanto, es tan difícil apoyarla como oponerse al petitum de la misma. Es decir, que yo prefiero apoyar cosas concretas o oponerme a cosas concretas. Y en el caso de las cosas genéricas, pues no te queda más remedio de abstenerte porque no hay mucho. Pero lo que sí hay es disconformidad en la exposición de motivos que el Grupo Popular hace con respecto a la evolución del colectivo de los trabajadores autónomos. Yo creo que hace, junto a la exposición que ha realizado de las medidas que se han ido aplicando a lo largo de su legislatura, la legislatura del Gobierno del Partido Popular, yo creo que ahí se contradice con la realidad que trasladan las distintas asociaciones de autónomos con las que nos hemos podido reunir. Creo que hay unanimidad entre esas asociaciones en que los esfuerzos, tanto legislativos como de acción del Gobierno del Partido Popular, durante ese Gobierno fueron reducidos, que se limitaron esencialmente a políticas de corto plazo, que sí han tenido un impacto, como han podido ser la de la tarifa plana o las tarifas low cost para la cotización de la seguridad social de estos trabajadores y trabajadoras, y que lo que han hecho son tener efectos perversos sobre los ingresos de la seguridad social, por un lado, y, por otro lado, frenar la caída de crecimiento del número de trabajadores y trabajadoras autónomas y provocar un trasvase de trabajadores desempleados al colectivo del autoempleo. Por otro lado, la iniciativa estaba presentada antes de que hubiera Gobierno, pero identifica la caída de la tasa de crecimiento del colectivo de autónomos con la ausencia de Gobierno. Y yo creo que no es un diagnóstico acertado ni que permite enfrentar las políticas que este colectivo necesita, porque lo que se percibe en la tendencia es que la tasa de crecimiento del colectivo de autónomos viene cayendo desde hace tres años. En el año 2014 era del 2,7, en el año 2015 era del 1,5 y en el año 2016. Este sí, sin Gobierno en ejercicio, era del 0,9. Pero, ojo, la tasa de crecimiento del trabajador asalariado crecía al 4%, por lo tanto, que es un dato significativo. Por lo tanto, no se explica bien que el crecimiento del trabajo por cuenta ajena crezca al 4% y, sin embargo, los trabajadores autónomos tengan una tasa de crecimiento tan baja. Las consecuencias son, básicamente, que nos enfrentamos con un colectivo donde la mayor parte de los proyectos que se inician no se consolidan. La alta tasa de rotación lleva a que apenas uno de cada diez proyectos se mantiene un año. Seguimos muy lejos del nivel de trabajo autónomo previo a la crisis. Hay todavía menos…, hay 500.000 trabajadores menos autónomos que en el tercer trimestre del año 2007, en el tercer trimestre del año 2016, y lo que se necesita, creemos, y era lo que nos hubiera gustado encontrar en esta proposición no de ley para poder apoyarla, es una reflexión sobre el papel que este colectivo tiene en el modelo productivo y cuál debe ser su papel de cara a un tránsito en ese modelo productivo, sobre las políticas públicas que mejoren la protección social de estos trabajadores que se encuentran ampliamente desprotegidos y sobre las políticas destinadas a mantener la actividad más allá de incrementar el número de trabajadores que se ingresan en el sistema, sin contar las bajas que se producen en el sistema. En definitiva, que lo que el colectivo reclama, esencialmente, y les traslado por boca de ellos, es financiación, formación y crecimiento de la demanda. Como nada de eso encontramos en la proposición no de ley, pues nos vemos obligados a obtenernos. Gracias. Muchas gracias.